Por por si Estoy solito en mi rancho Me he quedado solo en la casa Afuera lágrimas Ver como cimiento A la casa Que alumbra mis pensamientos También de los espadas Palones de pájaros negros Se ponen de punto en las manos Están grandes de sufrimiento Que llevo del alma Y que no le explican las cosas Y lo dicen las palabras Ocho años tenía Aquel changuito de mi alma Cuando una mañana despertó Con los ojos encendidos Y el cuerpito echado en la casa Me muero mamá Decía Me muero Tarta gritaba Tengo una sed de martirio Tengo un fuego Tengo un fuego que me abraza Besé al changuito en la frente Y asumaba en la mirada Y volé mi caballo al fuego Siente lengua de distancia Siente puñaladas De puta clavadas en mi garganta Y el dedito de mi hijo de adentro Agua, mamá Agua, mamá Le expliqué al doctor el caso Se acomodó en su butaca Me miró de arriba abajo Y me dijo Lorenzo Lo siento mucho Pero el camino que va a tu rancho es malo Y se me va a estropear el auto Allí comprendí entonces Que la ciencia no es tan ciencia Cuando no tiene conciencia Porque en esos mismos caminos Donde la ciencia no anda Se cruza el galón De la muerte Y va en pie De la desgracia Me ordenó Que al pasar por la botica Le cobró plaza Y trajese al enfermo Cuando la fiebre pasara La fiebre La fiebre duró poquito Se le acabó una mañana La madre abraza al hijo Mi hijo No fue enterada Yo, sin vos Mi presencia Parado Fue la cama Poco después de estrellarlo Se empezó a tumbar mi Juana Se la pasaba llorando Se la pasaba llorando Con las manos sobre el pecho Acunado Acunado Con mi desgracia Estoy solito En mi rancho Me quedo solo en la casa Afuera Hablando Perros Como si hubieran Fantasma Jalumbra Jalumbra Un hombre Un hombre Sin entrañas Dios 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 Todopoderoso Al que despunte Alba Y allá Al que del pecho Este grito Este grito Que me mata Agua 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 Agua